El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, Londres, landlord, documentación y arte. Esta obra se desarrolla en el marco del año académico. Fue un esfuerzo grandioso de esta red de voluntariado cultural, una TEC Danly, que siempre se han sumado a todas las actividades que hemos tenido a lo largo del año. Este fue un gran proyecto que coordinamos con la profesora Miriam Sevilla Rojas, que ella es la dramaturga, un gran talento que tiene Danly. Y en el marco de este año académico y del programa Lo Esencial para resaltar la cultura inmaterial de la zona oriental, rescatar los valores de la universidad. Es que se está proyectando esta obra y a la vez resaltar también las otras obras que tiene Doña Lucila Gamero de Medina, que son muchas. Y esta es una de las que poco también se conoce en el país. Nuestro objetivo es que todo Honduras conozca de esta obra y que tenga la inquietud de leer ahora la novela Aida. Aida, observa la puesta de sol. Es asombrosa. Sí, tío. Este momento es increíble. La sola baila en la danza del atardecer. En vueltas en espuma blanca se abrazan para luego desaparecer y surgir con más fuerza. Aida, ¿quisieras venir conmigo a tomar un aperitivo antes de cenar? Luego te alcanzaré, tío. Quiero seguir disfrutando de la majestuosidad del mar. Siento la sensación como si fuese infinito. En este caso, Aida, respeto tu decisión. Nos veremos luego en el comedor. El día que Doña Luisa, la directora del internado, me comunicó la muerte de mi padre, me sentí derrotada. Mis sueños se hicieron añicos, murieron dentro de mí, volviéndose en mi vida una lenta agonía. El dolor estrujo mi corazón, desterrando de inmediato la alegría, llenándose mi alma de ansiedad delirante. Mi madre murió estando yo muy niña. Ahora me he convertido en una huérfana desgraciada. Logré graduarme con honorete profesora de segunda enseñanza. Mi padre en su testamento nombró como tutora a mi tío Antonio, quien ha venido a traerme a La Habana para llevarme a vivir a Honduras, al pueblo de Danly. Me siento tan sola. He sido infeliz. La directora del internado era como mi segunda madre. No volveré a ver a mis compañeras y amigas. Pronto desembarcaremos en Puerto Cortés. Ojalá el destino no siga ensañándose conmigo. El papel de Aida consiste en que Aida es una maestra, se gradúa en La Habana y Aida es una persona muy educada. Es maltratada por la familia por parte de su tío. Pero ella, según haciendo todas esas circunstancias, ella sobrepasa todos los obstáculos y obtiene algo mejor. ¡Por fin llegaron! Gracias, señor. Este viaje de Tegucigal-Fadalí es bien maltratado a lomo de mula. ¡Esos caminos están terribles! ¡Ah! Se me olvida, les presento a mi sobrina, Aida Gomare. Tengo mucho gusto en conocerles. Quizá el luto te hace ver tan pálida. Debido a la encía de ruen del internado. Bienvenida, prima. ¿Tú eres Rafael? Para servirte, estoy a tus pies. Ella es mi hermana Carlota. Yo soy Berta. Seremos muy buenas amigas. Te llevaré a tu habitación. Corté unas lindas flores perfumadas para ti. Un magnífico detalle. Gracias, prima. Necesito desempacar. Vamos, has de sentirte cansada. Aida, en esta casa se tiene por costumbre comer a la hora en punto. Vos debes de saber que cenamos a las seis de la tarde. Yo estaré pendiente de avisarte, prima. Permiso, la mesa está lista. ¿Pueden pasar? Aida, ¿quisieras tomar algún licor antes de cenar? Gracias, tío, pero no tengo por costumbre hacerlo. Yo sí lo acostumbro todos los días. Solo tienes 18 años y eres maestra. Te graduaste bien jovencita y con excelentes notas. ¿Ya ves que estoy bien enterada? Yo jamás he tenido inclinación por la lectura y no me hace falta. Me fastidian los libros, los aborrezco. Aida, ¿qué te parece, Dalí? Es un pueblo lindo, acogedor, pintoresco. Sus casas son blancas al estilo español, con grandes solares inundados de árboles y rodeado por verdes colinas que se vuelven doradas por el sol. Es un lugar tranquilo y triste. ¡Hijas, tomen el ejemplo de Aida! Antonio, deja a mis hijas. Mientras estén a mi cuidado, han de gozar y divertirse. Vos preocúpate por Rafael, ellas no necesitan de comparaciones. Aunque Aida sea maestra, aquí no hay diferencias. Todas somos iguales. Ustedes no son iguales. Aida es una pobre huérfana. Mis hijas pueden usar lujos, colegarse con la sociedad y recibir clases privadas. Yo puedo impartir clases, lavar la ropa y coser para no ser una carga en esta familia. Mientras vivas bajo este techo, no ejercerás tu profesión. ¡Qué bonita! Que eres lucita para que te vean más que a mis hijas. Eso no lo voy a permitir. Si trabajas, caerá la vergüenza sobre esta familia. ¿Qué dirán de nosotras? ¡Jacita! ¡Cállate, Antonio! Está muy claro que ella no trabajará. Y es que vos no entendés. Mañana vendrá al Instituto Tris la señorita Enga Taylor o Miss Taylor. Es inglesa, pero ha permanecido varios años en España con sus abuelos maternos que fueron españoles. Habla inglés y español a la perfección. Pronto nos iremos a Sierra Morena a respirar aire fresco. Cuéntanos, Iris, un poco de tu papel en esta obra teatral. Bueno, Jacinta, como se lo dijo, la tía de Aida, es una mujer que hace de la vida de Aida un infierno. Una mujer altanera, prepotente, soberbia, vulgar en su lenguaje y dominante, muy dominante. Iris, cuéntanos, ¿eras una persona con temperamento fuerte o ha sido muy difícil para ti hacer vivir este personaje dentro de esta obra? Bueno, la verdad sí, mi temperamento es un poquito alto y creo que eso la vamos ofreciendo a poder adaptarse al papel. Y sí, mi temperamento es algo alto. Permiso, señoritas, ha llegado la familia midense. Háganla pasar. ¡Pasen, señoritas! Esta Aida, no soporto su presencia y altanería. Me molesta que Beta sea tan apegada a ella. Doña Enriqueta, acompáñame al jardín. Gracias, me encanta el aroma de tan exquisitas, flores. Por el momento tenemos ese olor. Clementina, que bien te ves. Muy buen cumplido. En Dalí pregunté por ti a tu tía y me dijo que no te gustaba recibir visitas. A mi tía no le pongas cuidado. Está bien, Aida. Clementina, mira los portados elaborados por Aida. Son muy lindos. ¿Dónde adquiriste los materiales, Aida? Traje las telas y los hilos de la Habana, bordé dos docenas de pañuelos y Juana, la criada, me los vendió en el pueblo. Con lo que obtuve, compré mis cosas personales. Don Antonio quiso regalarle una máquina de coser a Aida, pero se lo impidió Doña Jacinta. Debería de apoyarte. Tienes muchas habilidades. Estoy segura que seremos buenas, amigas. Nos llevaremos muy bien. De eso estoy segura, porque eres sincera y afectuosa. Te confiaré hasta donde es capaz de llegar mi tía Jacinta. Hace días me encontró bordando en la máquina de mis primas y apenas me vio, me dijo que yo debería de tener delicadeza para no utilizar lo ajeno. ¡Qué barbaridad! ¡Esa falta de cortesía es incorrecto! Yo la protejo hasta donde me es posible. Estoy del lado de lo justo. Clementina, te pido por favor, no comentes nada de lo antedicho. Es de muy mala educación hacer comentarios de lo que a uno le han confiado. Despreocúpate. Espero su visita pronto. Vámonos, Clementina. Pronto la visitaremos. Les espero. Hasta pronto. Hasta pronto, Clementina. Y de Aida, sin o menos. ¿Cómo catalogas el formar parte del elenco de esta obra teatral, Aida, que se está haciendo la presentación justamente ahora en el cierre del año académico Lucila Gamero de Medina? Pues más que todo es un honor para mí el poder representar la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y más que todo representar la Ciudad de las Colinas. Que Lucila Gamero y la Ciudad de las Colinas, Danlí, es un sinónimo de ello, ¿verdad? La Dama de las Letras Hondureñas. El poder interpretar este personaje es un honor, es un orgullo que crea para nosotros un entorno bastante especial. Háblanos un poco de tu personaje dentro de esta obra. Bien, el cura Pedro Montes es un cura, por decirlo así, bueno, cariñoso. Es el consejero de Aida, la protagonista. Y es un cura que vive atado a un recuerdo de un amor que no pudo consumarse. Es melancólico, es romántico, es muy, muy triste. Hace un juego de emociones bastante grande. ¿Emociones encontradas? Podría decirse que sí. Clementina y Susana enviaron como obsequio una magnífica máquina de bordar y cosera esta, Aida. Doña Enriqueta, fuera de la idea. Seguro que vos le cometaste a Enriqueta, que aquí se temezquinaban las máquinas de mis hijas. Sos una lengua floja. Yo no he movido mi boca, señora, no cometo imprudencias. Jacinta, estás haciendo de una bota de agua una gran tormenta. Vos no me quites la autoridad, vos no te metas. Aida salió igualita a sus padres, de tal palo, tal astilla. Por favor, señora, no se atreva a mencionar a mis padres. Yo venero su memoria y es sagrada para mí. No es conveniente que cuando estemos en la mesa se generen conversaciones desagradables. Nos hacen perder el apetito por el disgusto. ¿Y vos con qué autoridad hablas, hijo? Estás en contra de tu madre. Estoy a favor de lo justo, madre. Jacinta, esto de estarte tolerando día y noche es insoportable. Cállate, Antonio. Aida, tienes que ser mía. No me rechaces. Yo no tengo la culpa de tener una madre con tantos defectos. Entiende que te amo sobre todas las cosas. A propósito, Rafael, contigo necesito hablar. ¡Te amo con locura! Es otro asunto al que trataré contigo, Rafael. Es necesario que estudies la carrera de ingeniería. Basta con que tú me lo pidas y te obedezco. Eso sí, cuando yo regrese graduado tendrás que casarte conmigo al instante. No te prometo nada. Piensa en tu futuro. Tú eres el apoyo de tu familia. Últimamente andas en malos pasos. Has llegado debido a la casa de Dan Lee. Debes aprender a conducirte bien. Pero tú eres la culpable de mi mal comportamiento porque me desprecias. Todo únicamente para tener la tristeza que causa tu indiferencia. Ese es un pretexto, no es un motivo. Me iré a estudiar ingeniería si tú así lo quieres. Me sacrificaré. Eso sí, tengo que llevar una esperanza. Estudia, es imprescindible. Está bien. Ha sido un trabajo arduo. Hemos ensayado todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. A veces todo el día. Porque según los horarios que tenemos, no todos somos compañeros. Nos acopamos a los horarios de los demás. Y pues hemos trabajado bastante, pero al final valió la pena. Uno siempre debe de acomodar su tiempo. Yo siempre he sido bien formal en esa parte. Yo hago un horario y veo mis tiempos disponibles. Si veo cosas que realmente no necesito hacer, mejor las cancelo. Porque sé que esta obra es de mayor importancia. En cuanto a lo académico, pues fundamental. Obvio, no se puede dejar de ir a clases. Pero siempre tratamos de buscar el balance perfecto para no desequilibrarlo. Es difícil, es difícil poder montar una obra de esta magnitud, ya que es una obra tradicional. Pero siempre nosotros nos sentimos orgullosos de poder hacerlo por nuestra universidad y poder sacar el nombre de nuestra universidad en alto. Todo lo que nosotros hacemos, todo el esfuerzo que nosotros dedicamos, es algo que nos llena, es algo que nos hace sentir muy honrados. Un orgullo, un privilegio. Él está representando un papel escrito por la señora de las letras hondureñas y pasado a obra de teatro por la gran gramaturga Mira en Sevilla. Señor Lorenzo, pase adelante. Le avisaré a la familia que ha llegado. Señor, señora. ¿Qué pasó, Juana? Ha llegado el señor Lorenzo. Vamos, vamos. Niñas. Lorenzo, querido cuñado. Cita. Por fin volviste de tus acarreados viajes. Hermano, ¿cuánto tiempo, Lorenzo? Tío. Sobrina, ¿qué tal? Ay, excelente, tío. Nos alegra tanto su venida. Y tú ha de ser, Aida. Ven, acércate para esticarte en mis brazos. Tío. ¿Sabes? Cuando tu papá murió, yo me encontraba en Asia. Pero me tranquilicé cuando me di cuenta que Antonio se había hecho cargo de ti. Te presento a Miss Taylor, la institutriz. Gusto en conocerle, señor Lorenzo. El gusto es mío. Que cante Berta y Aida. No es necesario que yo cante. Tenés razón. Además, Lorenzo viene cansado. La verdad, me encantaría escucharlas. No, 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 no. En otro momento. Tu garganta, Aida. Te puede proporcionar una fortuna increíble. Es cierto. Me han contado que tienes una voz prodigiosa. No tengo la intención de ganar dinero cantando. Ay, Dios. ¿Para qué tantas lisonjas? Vámonos, hijas. Sí, madre. Con permiso, señor Lorenzo. En el poco tiempo de mi estaría en esta casa, he detectado cómo tratan de mal a mi sobrina Aida. Lastimosamente no la han sabido apreciar. Berta, Clementina y yo tratamos de hacerle la vida más fácil. Hablaré con mi hermano Antonio. Le pediré que me presten mis sobrinas. Para ir a la Catebus y Galpa. También invitaría a las señoritas midenses y a usted. Para que necesitamos a ver una compañía dramática. Enhorabuena. Nos caerá muy bien este paseo por la capital. Tengo unas economías. Le compraré ropa Aida. Ya es hora que deje el luto. Y para evitar contradidades, que respeten las decisiones de Jacinta. Me agrada mucho que le tienda la mano a su sobrina. Ya que usted es el hermano más cercano a su padre. Mientras que don Antonio es solo su medio hermano. Iré visitar a la familia midense. Que tenga una buena tarde, señor Lorenzo. Con permiso. Es propio. Berta, tenemos que buscar la manera de ayudar a tu madre. ¿Qué me quieres decir? Tú bien sabes que tu madre se embriaga. Y la economía de esta casa se está yendo al pique. Porque aquí todos somos consumidores. ¿Pero qué podemos hacer? Ah, podemos suprimir la costurera y remendadora. Eso lo podemos hacer tú y yo. Recuerda, una señorita educada debe tener conocimientos teóricos y prácticos para poder gobernar una casa. Saber lavar, planchar, cocinar, la confección de prendas de vestir y adquirir en hábitos de aseo y limpieza. Seguiré sus consejos al pie de la letra, querida prima. Yo hice entrar en razón a Rafael para que fuese a estudiar a Guatemala. Siempre ponía de pretexto que pasaba enfermo. Ahora tú tienes que hacerle ver a tu madre que es feo y grave el vicio del alcohol. Gánate su confianza para que la convenzas. Contre todo lo que está de mi parte. Cambiando de tema, escuché cuando te dijo Clementina que tú le gustabas a su hermano Arturo y que estaba dispuesta a casarse contigo. No me atrae para casarme con él, Berta. Es decisión tuya, te la respeto. Asita, me llegó este caray del arma, Berta Arevalo. Viene de Amapala a estarse unos días con nosotros. ¿Qué acabas de decir? Que mi sobrino el capitán nos visitará. Eso dice ahí. Madre, tenemos que remover esta casa para recibir a tan ilustre huésped. Una noticia tan importante. Se te había escapado. ¿Para qué quieres? Es guapo y elegante. Últimamente ha residido en París y es de origen francés. No sé en qué estabas pensando, Antonio. Se me juntó el cielo con la tierra. Jacinta, llega mañana a las 11 y 30. Todo el mundo en esta casa tiene que empezar a correr. Hay poco tiempo. Ena, Aida, Juana. Arreglen uno de los cuartos. Vamos, vamos, muévanse. Cuéntanos, Marco Tulio, un poquito acerca de tu papel dentro de esta obra teatral. Bueno, mi papel desempeña un papel muy importante de la obra. Es el coprotagonista en esta historia que es un poco romántica que toma temas que en aquel entonces eran como un tema tabú. Y pues estamos tratando de dar todo lo mejor para que la gente disfrute lo que va a ser esta obra. Capitán Arevalo, pase adelante. Le avisaré a la familia que ha llegado. Gracias. Señor, señora. ¿Qué pasó, Juana? Ha llegado el Capitán Arevalo. Jacinta. Vamos, vamos. Arevalo, bienvenido. Querido sobrino. Buenas, tía. Bienvenido. Queridísimo, primo. Buenas, prima. Primo. Todos están en casa, pero falta Rafael. Está estudiando ingeniería en Guatemala. Y esta señorita también es mi prima. No es tu prima. Es Aida, mi sobrina, la hija de mi hermano. Del otorgo Mare. Correcto. Pero eres muy bella y tu papá fue un hombre ilustre, un verdadero sabio. La prensa mundial y las revistas médicas anunciaron su muerte. Tú has de haber heredado su inteligencia. Aida se graduó de profesora hace dos años. Ella solo ha estudiado en colegios privados. En cambio, mis hijas, con institutriz. Cuéntale, señorita Ina Gilberto, cómo van adelantadas nuestras hijas. Berta podrá graduarse dentro de tres años y Carlota se graduará al mismo tiempo. Arevalo, debes de sentirte cansado. Te llevaré a tu habitación. Aida, quiero que seas honesta. Te haré unas preguntas. Y nadie en esta casa tiene por qué enterarse. No tengo por costumbre mentirle a nadie, señora. Escrito Rafael. Si gusta, le muestro la carta. Él me ha dado a entender que todavía quiere casarse con vos. Su idea es absurda y descabellada. Porque yo soy una huérfana pobre y él es un joven con un gran porvenir. Y no le amo, no se preocupe. Tu hijo jamás será mi marido. Nunca me ha ilusionado. Es bueno que no te consideres igual que él y que reconozcas tu posición. Ustedes me lo han demostrado y yo no tengo problema con entenderlo. Me molesta que piense en vos y sospecho que Gilberto quiere casarse con vos. Nunca te he hablado de amor. Esto es muy penoso para mí, señora. Su sobrino jamás me ha dicho que me ama. Vos estás alejando a Gilberto de Carlota. Ya no se comporta con ella como lo era antes. Que te quede bien claro, nuestros proyectos de familia es que Gilberto se case con Carlota. Y vos, intrusa, estás desbaratando nuestros planes. Te llevarás un chasco. Gilberto no se casará con una poca cosa como vos. Así pagas nuestra hospitalidad. Destruyendo el matrimonio de mi hija. No apruebo tu actitud. Se lo repito, señora. Jamás me casaré con un hombre que antes haya pretendido casarse con su hija mayor. Sos una malcriada, un insolente. Te crees que vales mucho y sos una cualquiera. Primero coqueteas con mi hijo. Después con mi sobrino. Trata de atraparlo con tus artimañas. Pero estaré pendiente de destruirte la vida. Ya lo sabes. Cuéntanos un poco alguna de esas anécdotas que has tenido que pasar haciendo este papel del protagonista. En este caso, el Capitán Areva. Bueno, de repente siempre suceden cosas. De repente falta algún accesorio. Por ejemplo, la anécdota que tengo más divertida. Es que estábamos ya en la escena culminante. Y no encontraba el sobre. Y yo buscando, buscando. Y lo logré encontrar. Y gracias a Dios yo lo encontré. Y bueno, a veces suceden cosas detrás de bambalinas. Que hay gente corriendo por acá cambiando. O sea, las historias son múltiples. Pero igual todos lo disfrutamos y tratamos de hacerlo mejor. Quiero comunicarle que parto pasado mañana. ¿Por qué se va tan pronto si aún goza de licencia? Solo se lo diré a usted porque confío ciegamente en su persona. Que es la dueña de mi corazón. Me avisaron de Francia que tengo que presentarme. ¿Para qué le necesitan? No, explica. Sospecho que a usted me oculta algo. No es importante para lo que me necesita. De todas formas, la mujer que amo me rechaza. No tengo padres y a nadie la me falta. Entiendo, yo no la rechazo, pero no puedo explicarle. Para mí es difícil esta situación. Me voy dudando de su amor. ¿Volverá pronto? Depende de Dios y de usted. No arriesgue su vida, por favor. Me ama, Ida. En otras circunstancias le responderé. Deme aunque sea una esperanza. Sé que usted sufre mucho, pero necesito saberlo. Sí, Gilberto. No me pida más explicaciones. Fue una crueldad. Lo decirme. Me voy con el corazón roto. Espero que usted no haga compromiso con otro hombre. Porque mi amor por usted será eterno. Se lo prometo. Estoy seguro que no amaré a otro hombre. No llores. Me duele verla así. Venga conmigo, Ida. No prolonguen más este martirio. Esta es la Virgen de las Mercedes. Siempre la he llevado conmigo. Ella lo protegerá y hará que no me olvide jamás. Llegó Rafael. Es necesario que vengan a recibirlo. Está guapísimo y bien cambiado. ¡Ay, vamos! Por ti vine, Ida. Te he extrañado enormemente. Entiende que yo te quiero como a un hermano. Y tú bien sabes que tu madre me aborrece. No me puede ver ni pintada. Pero yo puedo convencer a mi madre. ¿Qué cambia de parecer? ¿O es que amas a Gilberto? Tú bien sabías que yo no sería tu esposa desde antes de conocer a Arevalo. No pienso regresar a Guatemala y es tu culpa. Estaba seguro que obteniendo mi carrera y mejorando mi conducta me entregarías tu amor. Lo siento mucho. Tú no lo sientes. Estás hecha de piedra. Entiende que me muero por ti. Espera, espera. No es así. Ay, Dios mío. ¿Qué voy a hacer? Ida, encontré a Rafael Terrible. ¿Qué le hiciste? Nada. Simplemente fui franca. Ya no soporto estar aquí. Bueno, la señora Doña Enriqueta nos consiguió una casa muy pequeña que pagaremos muy poco. También logró que una señora muy formal y de buen juicio viva con nosotras. Por fin me sentiré libre de tantos ultrajes y menos precios. La señora Teresa nos ayudará con las faenas diarias. Tengo que hablar con mi tío Antonio. Pronto, es urgente. Le diré que no necesitas, Aida. Vivir en paz es lo que más he deseado. Saldré de esta casa con la frente muy en alto. Aida, ¿me necesitas? Sí, tío. Quiero comunicarle que Edna y yo dejaremos su casa. ¿Estás loca, muchacha? ¿Qué irá la gente? ¿Por qué quieres irte de la casa? Por infinidad de razones. Voy a cumplir 21 años. Tu esposa me trata pésimamente. Le disgusta mi presencia y ya no la soporto. Aida, no le hagas caso. Recuerda que yo soy tu tutor. Si tú no aceptas, tío, hablaré con mi tío Lorenzo. Con la pensión que él me pasa me es suficiente. De usted y Berta no tengo nada que resentir. Pero, Aida, a Jacinta le domina el vicio del alcohol. No es motivo para que tú te vayas de esta casa. ¿A qué se dé esta reunión? Porque nadie me ha tomado en cuenta a mí. Aida, Aida quiere irse de la casa. Ya quiere volar la paloma para ser nido en otra parte. Señora, busco tranquilidad. Libre tinaje iría yo. Jacinta, callate. Nadie me puede mandar a callar. Peor vos siempre te excedes. También me voy por Rafael. No quiero arruinar su porvenir casándose con una huérfana pobre y mantenida. Aida, a mí me gustaría que Rafael se casara contigo. Vos que siempre salís con disparate y estupideces. Aida, lastimosamente no me encuentro en condiciones de entregarte tu herencia, la que dejó mi hermano Mariano. Tío, yo no te la estoy reclamando. ¿Qué herencia? Eso fue una vagatela. Nosotros la hemos mantenido y soportado todo este tiempo. Renuncio a la herencia por parte de mi padre y de mi madre. Aida, tienes el mismo corazón de tu madre. Siendo así, no veo ningún inconveniente para que te marches de esta casa. Antonio, déjame a solas con Aida. Mujer, déjale en paz. Andate antes de que me altere. Porque soy todo un caballero, yo obedezco. Ya se va. ¿Para qué seguirlo ofendiendo? Bolepe, dices a Rafael que se fuera. Yo no me engaño. Él quiere casarse con vos. Yo nunca lo aceptaré. Primero muerta. Se lo repito, señora. No me gusta para marido. Y poquita. ¿Qué defecto le ves? Me basta que sea su hijo, señora. Sos una malcriada. Un insolente. No me convenís como nuera. Ni usted como suegra. No pudiste atrapar a Évalo. Te dejo vestida y alborotada. Por fin. Daré gracias a Dios porque pronto dejaré su casa para siempre. Enhorabuena. Qué bien viven aquí, Edna. Tienen un buen número de alumnas. Impartimos clases de inglés, música, canto y otras actividades. Con lo que obtenemos cubrimos los gastos de la casa y todavía nos sobra. El jardín lo dejamos bien arreglado. Sembramos jazmines, trisantemos, hortensias, rosas, lirias y claveles. Aida está encantada. Nos vamos. Volveremos mañana. Me fascina estar en esta casa. Por mi parte, aquí viviera. Hasta mañana, señorita Ega. Hasta mañana, Clementina. Hasta mañana. Hasta mañana, Berta. Fernanda, el jardín quedó precioso. No te leitaremos leyendo todos los días. Claro que sí, Aida. Teresa, tocan la puerta. Señoritas, la señora Enriqueta está aquí. Hágalas pasar, por favor. Adelante, doña Enriqueta. Vengo a verte, Aida, para comunicarte una mala noticia. De Arevalo. No, el cónsul de Honduras en Italia le puso un telegrama a tu tío Antonio, comunicándole que tu tío Lorenzo murió en Venecia de fiebre perniciosa. Cuánto lo siento, Aida. Ha muerto mi segundo padre. Cuánto dolor siento. Se me aprime el corazón. Necesito estar sola para llorar esta pérdida. Tranquila, Aida. Vamos a tu habitación. Aida. Aida, tus tíos están de visita. Hágalos pasar. En este momento. Pasen adelante, señores. Gracias, Aida. Aida, muy linda tu casa. Qué casa más bonita y acogedora. Es un verdadero paraíso. Gracias, tíos. Clementina y Berta me ayudaron a cultivar el jardín. Tienen muchas alumnas. Más de 20. Estás muy bonita, preciosa tu piel. Parece de porcelana. Te ves bellísima. Antonio. Dime. Andate al jardín. Entretenete con la señorita Aida. Enseguida, Jacinta. Aida. Yo creo que me mira diferente porque ya no me he visto de luto. Lo más seguro. Pero bueno, Aida, vengo a suplicarte que te castes con mi hijo. Él desea ser tu esposo. Yo en ningún momento me opongo. Sé que aceptarás de inmediato. No puedo. A Rafael lo quiero como a un hermano. No lo rechaces. Él te ama. Yo deseo la felicidad de mi hijo. Y deseo que vos seas mi nuera. He estado tan ciega de no poder haber visto en vos tantas cualidades. Finesa, dulzura, simpatía y educación. Y no te lo digo por interés. Aida, muy lindo tu jardín. Las flores son hermosas y con aroma exquisito. Para ti, Jacinta. Gracias, Antonio. Gracias, tíos. Tíos, les ayudaré con 50 mil dólares. 20 mil serán para Carlota y 30 mil para Berti y Rafael. Y lo que resta, inviertan a la finca. Aida, eres muy generosa. Bondados y bella. Lástima que no quieres casarte con mi hijo. Serían tan felices. ¿Verdad, Antonio? Claro, claro. Haría una muy linda pareja. Esto lo hago por Berta. Cuando yo llegué a su casa, ella me recibió con mucho amor y sinceridad. Aida, nuevamente gracias. Y eres bienvenida a nuestra casa cuando tú lo desees. Bueno, querida sobrina, si cambias de parecer, nos avisás. Gracias, Aida. Señor Jura. Señores. Aida, encontré bien contentos a tus tíos. Es por los 50 mil dólares que les entregaré como obsequio. Has hecho bien, hija. No hay mejor venganza que el perdón. Eso no deja entrar el remordimiento. ¿Qué sucede? Valor y confianza, Aida, que todo saldrá bien. Ay, Gilberto está muerto. ¿Qué pasa, Aida? No, solamente herido. Aquí está en la noticia de la guerra. Valiente, militar y cumplido caballero. Protégelo, Dios mío. Yo tengo la culpa por no tenerlo a mi lado. ¿Por qué no le dije la verdad? Ten fe, Aida, que todo saldrá bien. Señorita Edna, lea el cablegrama. Capitán Gilberto Arevalo. Médicos consideran salvado. Gracias, Dios mío, gracias. Dios hace milagros. Ya han pasado siete meses desde que terminó la guerra. A la pobre Aida se le ha quitado el apetito desde que recibió una carta de Arevalo, diciéndole que mañana estará con nosotras. Carlota se casó. Estoy segura que este matrimonio tiene un futuro. Cuando Aida se case, yo viviré con ella. No tengo más familia y nos llevamos como hermanas. Les extrañaré. Me retiro. Hasta pronto, doña Enriqueta. Teresa. El Capitán Arevalo ha llegado. Hágalo pasar, por favor. Adelante, Capitán. Capitán Arevalo, justo en verle. El placer es todo mío. Busco a la señorita Aida. En este momento la llamo. Capitán. Amada mía. Le encuentro pálida y delgada. Es por la muerte de mi tío y a consecuencia de la guerra. He pasado angustiada pensando en usted que le pasaría lo peor. ¿Entonces ha sufrido por mí? Cuando me marché, ¿me amaba usted? Sí, Gilberto. Fue una crueldad no decírmelo. Mi tía tenía proyectos para usted y Carlota y yo no podía interponerme. Proyectos que nunca compartí. Aida, hoy debemos de fijar la fecha de nuestro matrimonio. Deberá ser dentro de 15 días. ¿Tan pronto? He esperado tanto que casi me he vuelto loco. Ah, entonces me gustaría que sea un jueves. Que es el día en que nací. Ese día seré tu esposa. Conseguí que en el ejército me dieran de baja. Renuncié por nuestro amor. ¿Dónde le gustaría vivir? En América. Te llevaré a conocer Europa y París. En Argentina compré una lindísima propiedad que se llama La Quinta Primavera. La casa tiene toda clase de comodidades. Este lugar me parece perfecto. Ahí me dedicaré a la agricultura y a mi profesión. Deseo para nuestro futuro un camino de rosas. Y yo quitaré las espinas. Te tengo una sorpresa. Esta carta es de mi amiga Margot. ¿Dónde la viste? Nos conocimos en el barco. Yo llevaba tu fotografía en el alfiler de mi corbata. ¡Qué hermosa casualidad! Viajaba con su esposo. A propósito, ¿sabes qué fue lo que me salvó la vida? Dime. En combate llevaba la medalla que tú me regalaste. Y fue la que desvió la bala. Este fue un milagro de la Virgen. Te tengo una sorpresa más como regalo de boda. Dime, estoy ansiosa de saberlo. El cura, Edna y Blasina vivirán con nosotros y formarán parte de nuestra familia. Gracias, gracias. Al cura le haré una capilla para que los domingos diga la misa. Y doña Blasina se encargará de las aves de corral. Cuando el cura se enteró de mi decisión, hasta amaneció de goma. Le miraba tres caras a las personas. ¡Eso estuvo mal hecho! Una vez al año no hace daño. Además se quitó la goma con agua. Bueno, ya es bastante tarde. Me retiro. Hasta pronto. Amada mía. Blasina, adelante a la capilla. Sí, señor cura. Quiero estar antes de que lleguen los feligreses para asiar. Con permiso. Ven, paz, hija. Qué felices están los esposos Arevalo Gomare. En especial ahora que tienen a la pequeña Aida. A mí esa niña me absorbe totalmente. Es la dueña de mi corazón. La adoro. Yo la amo como si fuese mi nieta. Y Blasina no permite que se le acepte ni una mosca. Aida recibió correspondencia de Berta. Es posible que Rafael se case con Susana. Ya ves, Edna. Todo tiene su cauce. Vámonos. Los domingos se llena la capilla y el sacerdote tiene que dar el ejemplo. Siempre le voy a dar gracias a Dios porque vivimos en un lugar maravilloso. Acompañados de Aida y de Gilberto. Ellos serán felices para siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aplausos. 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 Aplausos.